Y luego me contabas también cosas que me han llamado mucho la atención que quiero que me expliques. Por ejemplo, bueno, ya lleváis varias veces que habéis hecho el coro, ¿cómo lo llamáis? Edición del coro Adicora y edición del coro juvenil de Adicora, ¿no? Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que salió la edición? ¿La edición anterior cuál fue? 2019. Claro, antes de todo esto. Antes de la pandemia. ¿Y creéis ya que es posible...? Queremos, más que creer, queremos. Tenemos la voluntad. Esperemos que se pueda hacer. Después, Maxi te va a contar específicamente del coro Adicora, porque Maxi es nuestro secretario de Relaciones Internacionales. Pero, básicamente, el coro Adicora es un grupo de los socios que se anotan para participar. Ah, vale, son socios. Tenemos, claro, tenemos a lo sumo dos ensayos presenciales y después hay un proyecto, ¿no? En el 2017 fue participar, ya que muchos íbamos a Barcelona, al simposio que fue en Barcelona. Entonces, aprovechamos, no dentro del simposio, pero sí en Barcelona, a tener un par de conciertos de difusión de música argentina. ¡Qué bueno! Claro, fue re lindo. Pero nosotros vivimos, bueno, ya sabés, en un país muy largo, así que ensayar juntos es muy difícil. Entonces, bueno, medio que se ensaya, se ensaya una vez así regionalmente y después ya en el mismo lugar del evento. Pero lo interesante del proyecto es, bueno, por supuesto que todos los cantantes son directores de coro porque son socios de nuestra sucesión. Y además, no hay un director del coro Adicora, sino que también la gente se postula o se ofrece. Y entonces cada una de las obras del programa es dirigida por uno de los cantantes que sale de la fila, viene, dirige, vuelve a su lugar a cantar, pasa a otro y demás. ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! Es muy lindo, educativamente, digamos, es un espacio de formación súper interesante también, aprender del compañero, aprender del otro, volver a estar en la fila, volver a ser coreuta. Por ahí, algunos hace mucho que no cantan más en el coro, digamos. Además, uno como director canta todas las voces, le pasas la parte a todos y acá tenés que cantar bien, solo lo tuyo. Y a veces se nos lo olvida. Está muy bueno volver al lugar del cantante, digamos. ¿Y el juvenil? Y el coro juvenil Adicora, esta sería la segunda edición, se hizo una sola vez hace 10 años. Y esto es un poquito diferente porque los integrantes de ese coro no son socios de la filial, sino que son cantantes de los coros de los socios. Porque además tienen que ser jóvenes, digamos, hasta cierta edad, tienen como un rango muy específico de edad. Entonces, cada filial hace una propuesta de qué coreutas podría mandar. Hay una selección, se arma un jurado. Primero hay un jurado interfilial, o sea, en mi lugar, mandamos dos o tres jurados a la filial vecina para escuchar a sus coreutas y ellos nos mandan a nosotros. Ahora, si hay esta técnica, tal vez se puede hacer virtual, pero en aquel momento eran todos traslados físicos, ¿no? Y después, eventualmente, todas esas personas que son entre 40 y 50 se reúnen, sí, físicamente en un lugar del país, esos chicos, digamos, esos jóvenes. Y ahí preparan también un repertorio con un par de directores, un par de maestros, maestras que están bien seleccionados y comparten esos días. Y lo que es muy interesante, que lo podemos ver ahora, 10 años después, es que de aquel proyecto original del Coro Juvenile de Cora, de hace 10 años, la mayoría de esos chicos después se dedicó de una u otra manera a dirigir o a cantar profesionalmente. Sí. Varios de ellos son ahora socios de nuestra asociación. Sí, bien. Así que ha sido una cosa muy importante y por eso, bueno, estamos intentando ahora para los, para casi los 20 años de la asociación poder reeditar. Ahora, eso es, imagínate que es un esfuerzo también, no solo de gestión, sino un esfuerzo económico súper importante. Que si tuviéramos la ley coral, tal vez sería más fácil, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, me imagino que es muy reconfortante ver que hay quizás nuevos socios de Adicora que cantaron en su día en el Juvenil, etcétera, ¿no? Exacto. Qué bueno. En el canal de YouTube de Adicora, Adicora Nacional, está subido el... Ah, buenísimo. Ahí podés ver un video de aquella época y de un video virtual que hicieron esos chicos el año pasado también. Como los egresados de ese Coro Juvenile Adicora hicieron un video el año pasado. Qué bueno. Y algo que te quería decir también, en la pregunta anterior, que con tanto delay al final no sé si lo pudimos decir o no, es que, bueno, el coro, por ejemplo, esto, lo del Coro Adicora, que no se pudo reunir presencialmente más, obviamente, es del 19, pero de todas maneras hicimos un par de proyectos virtuales, ¿no? Uno es el de El Dominguero, que está ahí en el canal de YouTube, que está muy lindo para ver. Y estos proyectos, por supuesto, no son estáticos, no es que es la misma gente en cada proyecto. Para cada edición del Coro Adicora o para cada grabación se suma... Claro, claro, claro. ...el que quiera. Mira, como tengo la opción de hacerlo, vamos a poner un minuto, antes de entrar con Maxi, que te tengo por ahí ya, ya te he visto, vamos a poner un minuto del video, porque me parece, lo vi y me parece muy interesante. Vamos a... lo puedo compartir por aquí. Perdón. Tengo que quitar esto. Ah, estos son juegos míos, ¿eh? No pasa nada. Juegos de youtuber, como dicen. Vale, por aquí está este, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar un poco el trabajo que hicisteis, que se hizo. Me gusta mucho el mapa con las caras subiendo y bajando. Sí. Me voy para el pueblo con mi pinchado pincel. Camisa blanca, con bacha negra. En alberatos, con cabrón, tengo la guerra. Haciendo juego con mis cinco sacarechas. Ya le voy a. y no y 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 muchas muchas de las caritas que vimos ahí están presentes son los que te han saludado y he conocido a muchos de ellos de manera online y es un gusto poder ver ahora poner caras yo también desde aquí desde España y